El destino dividió nuestro camino y angustiado para siempre te perdí Calimán no podrá escapar esta noche He vuelto a la vida Calimán está aún dentro de mis dominios y yo me encargaré de él Todo mi poder se desencadenará sobre ellos Se arrepentirán mil veces de haberme desafiado Esta noche de luna llena, las sombras son mis aliadas Y el poder de Satanás está conmigo Calimán pagará con su vida la traición Y un juramento del conde Bartók siempre se cumple ¡Siempre! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Esa risa Esa risa retumba en los murros ¡Maldito seas, Calimán! Que has tratado de matar al conde Bartók Juro que has de pagar con tu vida la traición, la burla y el intento de matarme. Calimán estaba inmóvil, ni uno solo de sus poderosos músculos se movía. ¡El Conde Bartók no podrá vencerme! ¡El Conde Bartók no podrá vencerme! ¡Caná, me rendiré! ¡Caná!